Bueno, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Jorleni Fontana Cotto, yo soy profesora de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico de la UNED y hoy les voy a acompañar como facilitadora en la charla que corresponde al día de hoy que es sobre turismo sostenible. Pero antes de entrar a materia, hoy estamos iniciando con este módulo de capacitación que son seis sesiones, 11 perdón, sesiones de capacitación y el módulo consta de 11 sesiones justamente y hoy iniciamos con el tema de turismo sostenible. Pero para iniciar este proceso vamos a darle la palabra a la compañera Alejandra que es la jefa del Centro Universitario de la Cruz, ella va a hablar en nombre de los otros centros universitarios que están involucrados en este proceso. Muchas gracias Jorleni, muy buenas tardes a todos y a todas las que se han conectado en esta tarde. Muy agradecida por su presencia, como dice Jorleni, en representación de las sedes universitarias de Upala, los Tiles y la Cruz. Les doy la más cordial bienvenida a este proceso de formación, a todas las personas que nos acompañan desde sus emprendimientos, turísticos, personales o grupales, asociativos y esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes y desde las sedes universitarias estamos a la orden. Muchas gracias Ale. Ahora nos va a hablar la compañera Mildred, Mildred es la encargada de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico y que ha estado fuerte involucrada, ha estado muy fuertemente involucrada en este proceso de este proyecto. Adelante Mildred. Mildred, no se le escucha. Perdón. Buenas tardes a todos. Sin duda alguna, el día de hoy es un evento importante. Iniciamos con el programa de formación turística en los cantones, en todos los cantones de Guatuso, Upala, Los Chiles, Matina. Bueno, nos acompañan también de San Carlos, nos acompañan de Sarapiquí y no sé si se me olvidó alguno. La Cruz. La Cruz. Sí que está Alejandra acá bien representando. Este programa de formación sin duda alguna responde a las necesidades de la comunidad. Es una estrategia de desarrollo que nos permite acompañarlos y apoyarlos en este proceso para ir fortaleciendo los emprendimientos en todos, en estos cantones. Desde ya los insto a participar de todas las actividades que vamos a desarrollar. Son muchas de ellas cortas, de dos horas, y es importante que participen porque es un gran esfuerzo que está realizando la universidad y los profesores a cargo de estas capacitaciones están muy anuentes y muy entusiasmados de contribuir al trabajo que ustedes realizan en las comunidades. Muchas gracias. Yo, Lenny, no le escuchamos. Perdón, perdón, lo había desactivado. Bueno, muchísimas gracias, Mildred, por estas palabras introductorias y Alejandra. Entonces, de esta manera le damos la cordial bienvenida a todas las personas participantes. Tenemos la jefatura de los centros universitarios involucrados en este proceso, compañeras de extensión. Quiero darle las gracias también a los compañeros Marlos Zumbado, Eversión, Cintia Zamora y Marisa Morís, que nos han venido acompañando y van a estar acompañados en todo este proceso de capacitación, pero además en todo el proceso de los proyectos que estamos ejecutando como UNED en la zona norte. Y también pues agradecerle a las personas empresarias turísticas que nos acompañan de diferentes partes del país. Habíamos nombrado Olacruz, Upala, Los Chiles, Huatuzo, Matina, San Carlos y Sarapiquí. Espero que no se me quede nadie si no me corrigen en alguno de los lugares. Yo creo que podemos hacer una sesión muy rica en el sentido de que creo que hay empresarios con diferentes experiencias turísticas en cuanto a tiempo de estar en esta actividad económica. Algunos podrán estar iniciando, etcétera, de diferentes tipos de servicio. Entonces, la idea es que yo les voy a dar una charla sobre el tema de turismo sostenible. Y en primera instancia, yo estaría dando una charla por un tiempo determinado. Ustedes van a tener los micrófonos en silencio. Y después que yo termine la charla, vamos a abrir un espacio de preguntas, respuestas, dudas. Yo creo que es un espacio importante sobre esta temática, más de intercambio, aprovechando que estamos diferentes personas en este espacio virtual. Lo otro que quería, sí, algunas cuestiones logísticas de este proceso que quería mencionarles. Uno es que se va a estar tomando la asistencia de cada uno de ustedes. Entonces, es importante e indispensable. Esa asistencia se va a tomar con un link que los compañeros van a pasar ahorita en el chat para que ustedes entonces verifiquen y se aseguren que su asistencia queda ahí reflejada, por favor. Otro aspecto importante también de este proceso de capacitación es el, se les va a dar un certificado por parte de la UNED, pero sí tiene una serie de requisitos. Y eso es muy importante. Yo creo que como respaldo de una universidad que les tenga usted un certificado de participación en un proceso como este es sumamente importante. Pero hay varios requisitos. Uno, que tienen que estar inscritos. Ya se les envió a ustedes el enlace de inscripción. Entonces, asegurarse que estén inscritos. Dos, tienen que llevar este módulo completo. ¿Verdad? Este módulo, como les decía, estamos iniciando ahorita en marzo con esta primera sesión y estamos finalizando en julio. Son 11 sesiones en total y se van a dar en este lapso de tiempo cada 15 días. Entonces, sí tienen que llevar el módulo completo. Otro requisito es firmar la lista de asistencia en cada una de las sesiones. Y ustedes son los más interesados obviamente en el certificado. Entonces, es muy importante que se recuerden de esto. En caso de que alguno vaya a tener alguna ausencia, tiene que enviar una justificación y entonces las personas que estamos involucradas en este proceso hacemos la valoración. Y lo último es que se requiere una foto de la cédula para tener el nombre correcto y completo para la elaboración de los certificados. Entonces, son estos requisitos que son indispensables para el certificado. Que no se les olvide, ¿verdad? Y sí, asistir a todas las sesiones. Eso es muy importante. Y también, bueno, mencionar que en este proceso vamos a estar varios profesores de la universidad involucrados. Son diferentes temas. Entonces, todos tenemos experiencia en diferentes temáticas. Entonces, bueno, yo inicio con ese tema de turismo sostenible. Los voy a acompañar en algunas otras sesiones. Pero también hay otros compañeros de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico con muchísima experiencia que van a estarle dando charlas a ustedes sobre esos temas. Y también nos van a acompañar profesionales de la Dirección de Extensión, específicamente de la Gerencia de Desarrollo de la UNED. Eso era que quería mencionárselos a manera introductoria. Entonces, la dinámica de la sesión. Bueno, instarlos obviamente a que participen de todo este proceso. Es un esfuerzo conjunto en el marco de varios proyectos que está ejecutando la UNED en la zona norte del país, en los diferentes cantones que son Huatuzo, Upala, Los Chiles, y en La Cruz. Entonces, es un esfuerzo conjunto. Llevamos diferentes procesos, pero decidimos juntar este proceso de capacitación con todas las personas involucradas y beneficiarias de estos proyectos fronterizos. Entonces, voy a dar inicio, como les decía al principio, a esta sesión. Voy a dar la charla, que como tenemos diferentes, tal vez el grupo que tenemos hoy, bueno, dichosamente tenemos bastantes participantes, estamos 61 personas, es heterogéneo en el sentido que son diferentes servicios turísticos, como mencionaba antes, y diferentes también experiencias en cuanto a tiempo de esta actividad económica. Entonces, la charla va a ser de manera introductoria sobre turismo sostenible. Para algunos de ustedes puede ser algunas cosas que ya conocen, obviamente, que tal vez sean un poco reiterativas, para otros puede ser completamente introductoria, pero la idea es como refrescarnos, ¿verdad?, y reflexionar justamente sobre este tema, que nos parece que es como una sombrilla o marco general para el trabajo que tenemos que desarrollar con cada una de las empresas turísticas. Una vez que finalizo, entonces abrimos el espacio de preguntas y discusión, que yo quiero que esto sea introductorio y que dediquemos bastante tiempo, más bien, a la parte de intercambio de experiencias. Voy a proyectar la presentación. Si me confirman si se está viendo, si me hace el favor. Sí, yo, Lenny, la estamos viendo. Está viendo, perfecto. Está bien. Bueno, entonces iniciamos con esta presentación sobre turismo sostenible. Aquí hay varios elementos, como les decía al principio, que va a ser de manera introductoria para que nos remita más a la reflexión un poco sobre esta temática. Aquí nada más vamos a recordar un poquito lo de algunos conceptos. Como vamos a hablar de turismo sostenible, para mí sí es muy importante. Aunque ya estamos involucrados en la academia y ustedes como empresarios, obviamente como estos conceptos, porque ya los trabajamos hace mucho tiempo, pero yo creo que no está de más porque también tenemos gente que está iniciando en esta actividad económica. Entonces, el concepto, hay múltiples conceptos de turismo. Esta es una agrupación de varios aspectos que conllevan a esta actividad económica. Y aquí definimos que el turismo, bueno, es un fenómeno social, cultural y económico que en principio supone el desplazamiento de personas, ya sea a países, a lugares, ya sea en su propio país o en su entorno habitual, como mencionamos ahí, por motivos personales, profesionales, de negocios, etc. Entonces, esas personas generalmente se llaman viajeros, ¿verdad? Que pueden ser o bien turistas o excursionistas o residentes o no residentes, etc. Y el turismo abarca múltiples actividades, ¿verdad? Esa es la gran particularidad de esta actividad económica. Algunas de las de ellas, sí, y si no es que todas, suponen un gasto, un gasto económico de consumo que hay donde se genera toda esta dinámica empresarial y económica en los destinos turísticos. Entonces, eso era nada más para recapitular ahí un poquito. Y el tema de sostenibilidad. Generalmente, el asunto de la sostenibilidad siempre, a ver, hay una tendencia de reflejarlo o remitirlo al tema ambiental. Y si bien cierto es un eje fundamental, sin duda alguna, la sostenibilidad también tiene otros componentes. Entonces, en turismo sí tenemos que trabajar esto de manera integral. Entonces, aquí mencionamos la sostenibilidad como la satisfacción, satisfacción, perdón, de las necesidades actuales, ¿verdad? De las personas, sin comprometer las necesidades futuras, de las futuras generaciones. Lo que esto implica es que hay que garantizar un equilibrio en los aspectos económicos, ambientales y sociales, ¿verdad? Entonces, es, por eso es, como les digo, es como una gran sombrilla el tema de la sostenibilidad que hay que abarcarlo. No solo trabajarlo de esta forma integral en los destinos turísticos, sino también desde estas unidades productivas, desde cada emprendimiento, etcétera. Aquí tenemos ya vinculando, digamos, estos dos conceptos, ¿verdad? Lo que es el turismo sostenible. Y el turismo sostenible lo definimos, ¿verdad? O lo concebimos que lo que procura es desarrollar el turismo con el mínimo impacto sobre el ambiente y las comunidades receptoras, ¿verdad? O los destinos turísticos. Ahí hay un fuerte trabajo que hay que hacer en ese sentido. ¿Qué más busca el turismo sostenible? Busca aprovechar tanto los recursos naturales como culturales de forma racional. Y ojo aquí, porque yo sí utilizo el término aprovechar y no el término explotar. En algunos espacios he escuchado el término de explotar los recursos naturales y culturales. Explotar tiene otra connotación completamente adversa a lo que nosotros pretendemos. Entonces, es importante el tema del aprovechamiento racional de esos recursos. Aquí mencionamos que, por lo tanto, se trata de formar un turismo respetuoso con su entorno, procurando que los impactos que se generen en esta actividad económica sean positivas. Ahora, toda actividad económica, cualquier actividad económica tiene impactos, tanto positivos como negativos, o sea, siempre hay algún nivel de impacto. Es difícil, digamos, de minimizarlo a un 100%. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es procurar minimizar por lo menos los impactos negativos y potenciar los impactos positivos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, en resumen, aquí lo que se busca es disminuir los efectos negativos del turismo en la parte ambiental, social y cultural. Entonces, los ejes son estos tres de la sostenibilidad. Entonces, sí, lo que procuramos es enfatizar en que no nos enfoquemos solo a la parte ambiental, que sí es muy importante, pero tenemos que concentrar esfuerzos en la parte social y en la parte económica. Entonces, ahora seguidamente voy a hacer como una especie de resumen que implica, a grosso modo, cada uno de esos ejes y qué acciones tenemos que desarrollar para poder implementar un turismo sostenible. Por ejemplo, el eje ambiental. Son múltiples cosas, ¿verdad? Pero en principios, hay veces que consideramos que son aspectos de sentido común, pero aún así, aunque el país ha venido haciendo esfuerzos y el sector turismo en este tema, aún nos hace muchísimas cosas que trabajar, muchísimas cosas. Creo que también, incluso lamentablemente, en algunas comunidades está muy incipiente este tema. Pero bueno, la idea es reactivar esto y sensibilizar y concientizar para generar cambios. Entonces, un aspecto importante es cuidar el agua y cuidar el agua, ¿qué es? Es disminuir la contaminación de los residuos líquidos, ¿verdad? Y hacer un uso racional del recurso hídrico, es decir, utilizar el agua que realmente necesitamos. En otra charla que voy a dar más adelante, otro día, sí vamos a enfatizar un poco más en estas cosas y qué prácticas podemos hacer y cómo las podemos hacer, porque es un tema sobre implementación de prácticas ambientales en turismo. Hoy es por lo menos a grosso modo para encuadrar un poquito este tema. Otro aspecto importante en el eje ambiental es economizar la energía, ¿verdad? No solo es economizar la energía, el consumo en el emprendimiento que llegue a la facturación más barata, sino también que eso le implica menos costo al país por la generación de esto y más del 95% de la energía que se genera Costa Rica, que es de los pocos países que tiene un porcentaje tan alto en generación de energías, renovables y de recursos naturales, perdón. Eso implicaría lastimar y utilizar menos esos recursos naturales en la generación de energía, pero eso lo tenemos que hacer a nivel individual para sumar esfuerzos y que realmente como país se haga un reflejo sustancial en este sentido. Reducir los residuos sólidos, ¿verdad? Muy importante. Usar envases reciclables, reducir el uso de químicos en la medida de lo posible, limitar el uso del plástico, reutilizar el papel o disminuir en la medida de lo posible, apostar por un transporte sostenible también en la medida de lo posible. Esto implica, ¿verdad? Otras situaciones, pero bueno, si está al alcance de alguno de nosotros lo podemos hacer. Cuidar la vida silvestre y la biodiversidad en su conjunto. Esto es fundamental, ¿verdad? Pensar y actuar con conciencia ambiental. De nada nos sirve a nosotros, ¿verdad? Estar en charlas, capacitando, si no logramos realmente que nuestros emprendimientos generen acciones en función de esto. Entonces, uno de los propósitos de este proceso justamente es generar esos cambios, ¿verdad? Con el aspecto ambiental y en términos generales, con este tema de sostenibilidad, hay cambios que se tienen que generar, a ver, de forma que no implican un costo económico, en muchos de los casos, ni un costo económico alto en otros de los casos. Lo que implica es un cambio de actitud y eso es muy importante y es parte de la formación y de la educación que tenemos que estar generando en nuestras comunidades, con los emprendimientos y la gente que está involucrada directa e indirectamente con esta actividad económica. Otro aspecto importante son las estrategias para mitigar la generación de efectos, del efecto invernadero a nivel de las empresas y a nivel del destino turístico. ¿Verdad? Entonces, hay que preocuparnos desde empezar desde nuestras empresas, implementar prácticas ahí, pero también que eso va a tener implicaciones a nivel comunal y a nivel de país. ¿Verdad? Entonces, ahí luego en esta otra charla que les decía, vamos a enfatizar un poquito más en este asunto. Aquí una frase para finalizar con el tema ambiental es que no se debe presentar cambios irreversibles en los ecosistemas. ¿Ok? Esto es fundamental en la medida de lo posible y sí se pueden lograr, pero tenemos que hacer esfuerzos conjuntos en ese sentido. Entonces, ahora continuamos con el eje social, que es otro de los elementos también importantes en el tema de sostenibilidad. ¿Qué nos implica el eje social en turismo? Uno, respetar y valorar la cultura local. ¿Verdad? Incluso en algunas comunidades hay que hacer una revaloración de esa cultura local. Aprovecharla de forma racional, con cuidado, respetando las costumbres en términos de gastronomía, en términos de actividades que hacen, por ejemplo, en nuestros pueblos originarios. respetar y promocionar lo que es permitido turísticamente y respetar lo que realmente es, por ejemplo, algunas prácticas desde la cosmovisión de los pueblos originarios, a ver qué se puede comercializar en turismo y qué realmente son actividades muy dentro de estas comunidades. promover el crecimiento personal y aquí nos referimos a qué es, a esos procesos, por ejemplo, esto que estamos iniciando, consideramos que es parte de ese crecimiento personal, involucrar a las personas en procesos de formación, de educación, que no solo crezcan como empresa, sino crezcan a nivel personal. Entonces, es también llevar un proceso paralelo de potenciar todas esas competencias personales que hay veces que las tenemos muy escondidas y no nos florecen, ¿verdad? Entonces, la idea es que ese crecimiento personal vaya paralelo al crecimiento empresarial. Luego, promover el bienestar físico y mental de las personas, que tienen mucha relación también con lo anterior. Impulsar la creatividad comunitaria es impresionante. O sea, en todas las comunidades tenemos gente sumamente valiosa, con mucha creatividad, con mucho potencial, pero hay veces es eso, que lo tienen escondido. Entonces, como personas involucradas en esta actividad económica, tenemos que procurar que realmente esas personas salgan adelante, porque puede ser un medio, digamos, de ingresos económicos, ¿verdad? Y de que realmente se sienta bien consigo mismo. Apoyar organizaciones locales que promuevan la equidad social y el enfoque de género. Eso es un eje fundamental en esta parte social. Articular esfuerzos conjuntos entre organizaciones locales. La generación de empleo fundamental. Tiene implicación en dos ejes de la sostenibilidad, tanto acá en lo social como en lo económico. Fomentar la inversión, digamos, la inversión en sitios de interés. Y esto aquí nos referimos más a que si hay un área silvestre protegida que requiere o hay una casa de la cultura que requiere recursos para mejorar, mantenimiento, la conservación o bien la protección, hay que procurar y hacer trabajos conjuntos con eso, ¿verdad? Que implica llegar y establecer relaciones con el sector público, invertir tiempo, etcétera, etcétera. Fomentar la artesanía local con identidad, ¿verdad? Que esto, por lo menos el ente rector, el ICT ha venido trabajando fuertemente esto ya hace varios años y el tema de identidad tiene que ver con esa parte de arraigo, digamos, identitario. Es decir, que ojalá en la medida de lo posible en nuestras comunidades hayan elementos diferenciadores, ¿verdad? Que los turistas, porque ahí siempre pasa que el mismo tucán que consiguen en la cruz lo consiguen en limón, y qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿verdad? En alguna artesanía. Y porque en esas partes existen, digamos, esa variedad que tenemos. Pero pueden haber algunos otros elementos importantes a rescatar, ¿verdad? Para que marque ese elemento diferenciador con la cultura local, ¿verdad? En algunas comunidades trabajan con ciertos textiles o con ciertas plantas, por ejemplo, que no lo hacen en otras comunidades. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacer un esfuerzo grande en rescatarlo y fomentarlo. Luego, incrementar, obviamente, las oportunidades de ocio. El tema de intercambios culturales es sumamente valioso en este eje social. Y aquí ponemos como una frase que lo importante aquí es que es la capacidad de una comunidad para atender al turismo. O sea, la parte turística no la podemos improvisar. Realmente tiene que haber un proceso de planificación y que la comunidad esté en condiciones de ser un destino, de ser un cantón o una comunidad receptora en condiciones para poder atenderlo. ¿Esto qué implica, verdad? Estar organizado, tener visión empresarial, no visualizar las cosas al corto plazo, sino al mediano y largo plazo, ¿verdad? En términos de planificación, en términos de impactos, en términos de trabajos conjuntos, etcétera. Luego tenemos el último eje, que es el eje económico. ¿Qué? ¿Esto qué me implica? Aquí tenemos que fomentar los encadenamientos locales. Aquí hay que involucrar, obviamente, a las personas empresarias que están involucradas directamente en los servicios turísticos, guiado, alimentos y bebidas, transporte, hospedaje, etcétera. Pero también esos encadenamientos se tienen que fortalecer con las personas que están involucradas directamente con esta actividad económica, que puede ser el pescador, que puede ser el pulpero, la cantina del pueblo, la señora que hace las sábanas, etcétera, etcétera. Ahí tiene que haber una articulación muy fuerte de los encadenamientos. Y esto está muy ligado con el tema de desarrollo local. La generación de empleo directo e indirecto, ¿verdad? Aquí, ojo, es importante con la generación de empleo, que es un efecto económico, ¿verdad? Es visualizar la calidad de empleo que se genera en turismo de estos emprendimientos, ¿verdad? Que creo, sin temor a equivocarme, que están aquí presentes, pueden ser medianas o pequeñas empresas turísticas, posiblemente de capital nacional, la mayoría de ellas, etcétera. Pero la calidad de empleo, no hay tanto problema aquí, pero sí hay veces que la visualizamos en empresas de mayor tamaño. Y en calidad de empleo nos referimos a que, uno, a las condiciones de contratación, dos, a los puestos de trabajo que se generan cuando son empresas transnacionales, los puestos de mayor jerarquía, generalmente es de extranjeros y no de personas locales y mucho menos nacionales. Entonces, la calidad del empleo la podemos, a ver, nos ayuda a reflexionar de verdad y a concientizar de qué manera tiene que ser una persona, porque si bien es cierto, se genera un salario, ¿verdad? Que es importante para la familia y para la comunidad, ¿verdad? Pero también tiene que haber un crecimiento y tiene que ver relación con la calidad del empleo. Luego, la mejora de la economía local, sin duda alguna, si hay encadenamiento, se va a generar, se va a mejorar esa economía, va a haber una mejora en la calidad de la vida de la población, por supuesto, en el nivel de día, y genera oportunidad de nuevos negocios, no solo a nivel de cantón o de comunidad, sino también va a haber una interrelación comercial también con otras comunidades y con otros empresarios de otras partes del país. A manera de reflexión acá y en resumen, en lo económico, que es asegurarse el nivel de ganancia que requiere el sector. El sector en su conjunto, como destino, como cantón, como distrito, etcétera, y comunidad productiva. Eso es muy importante. Con esto, entonces, enmarcamos lo que es los elementos que conllevan la sostenibilidad y, por ende, el turismo sostenible. En resumen, tres aspectos. Uno, en la parte ambiental, uso adecuado de los recursos naturales. Dos, en la parte social, respeto por la diversidad sociocultural. Y tres, en la parte económica, asegurar que las prácticas empresariales sean las adecuadas. Eso es como, en resumen, lo que nos dice esta parte integral de la sostenibilidad. Ahora, sin embargo, hay una serie de contrastes que nosotros nos encontramos en diferentes partes del país. Entonces, si bien es cierto, tenemos que implementar esas prácticas, que la sostenibilidad sea lo mejor, de la mejor manera implementada, sin embargo, les menciono estos contrastes porque yo creo que es importante y no escapan de la realidad. Hay más contrastes. Estos nada más son algunos para reflexionar. Uno, empresas que generan impactos negativos en el ambiente, porque hay empresas que a estas alturas todavía generan impactos negativos en el ambiente, pero el contraste es que también tenemos empresas que implementan prácticas ambientales, ¿verdad? ¿Cuáles contaminan más? ¿Cuáles contaminan menos? Hay de todo. Grandes empresas, muy grandes empresas que todavía siguen contaminando, medianas, pequeñas, microempresas, etcétera. Ojalá no existiera este contraste, ojalá pudiéramos trabajar esa parte ambiental de mejor manera, pero lamentablemente todavía vemos algunas prácticas cerradas. Otro contraste, empresas altamente competitivas y otras empresas con bajos niveles de desarrollo. ¿Qué pasa acá? Unos se dan por diversos y se dan en todo tipo de empresa, en todo tipo de servicio, en cualquier tamaño de empresa. Altamente competitivas es porque puede ser o porque tiene muy buenas conexiones, a nivel de mercadeo está posesionado. El tema de la calidad es fundamental en este sector turístico. Es una, la calidad es un tema que hay que trabajarlo continuamente, es imparable. Y hay veces que algunas empresas se vuelven menos competitivas por el tema de la calidad, ¿verdad? Eso se dan en diferentes servicios turísticos. Hay algunas empresas que tienen menos oportunidades que otras en cuanto al acceso del financiamiento, en cuanto al acceso al mercadeo, etcétera. Entonces, la competitividad tiene varias variables. Entonces, unas están mejor insertadas en el mercado que otras. El tema de la competitividad tiene que ver mucho con la visión empresarial. Yo siempre insisto, no hay que planificar en turismo al corto plazo. Así no funciona porque en turismo no se puede trabajar como una pulpería. Hay que trabajarlo al mediano y en lo mejor de los casos a largo plazo, ¿verdad? Eso es lo ideal. Hay otro tema que ya es, ya es como viejo conocido, que es el tema de la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Por los pobladores locales y la venta de medida de esta. Esta se dio desde los años 90 y tal vez, bueno, que Humberto nos acompañe aquí, que me acompañó, o nos conocimos en aquella época, creo, ¿verdad? O principios del 2000. Y me acuerdo que cuando empezó a generar fuertemente y a crecer fuertemente el turismo desde principios, bueno, el turismo en el país realmente se potenció, empezó su potencia, digamos, o a darse a conocer a finales de los 80 por diversas razones. A principios y mediados de los 90 vino ya, empezó a venir mucha inversión extranjera. En la década del 2000, digamos, se potenció y se diversificaron muchas actividades turísticas. Pero eso implicó muchísima venta de tierras, especialmente creo que en los mediados del 2000, finales y principios de la década del 2000. Perdón, a mediados y finales de los 90 y principios del 2000. Hay estudios, incluso de la academia, donde lamentablemente incluso se reflejan y se ha discutido en diferentes espacios que en muchas de estas ventas, y Guanacaste no, creo que es uno de los referentes, digamos, sobre este tema, que muchos de los dueños de las tierras en algún momento se volvieron empleados de sus propias tierras. Y eso es una realidad bastante triste. Esto es un tema, digamos, que hay que abordar en otros espacios, pero sí lo llamaba a la reflexión porque el tema de la tenencia de la tierra es sumamente importante. Creo que aún tiene vigencia. Y luego hay algunos otros elementos de contraste para finalizar con este tema de contraste, que son los altos, medianos y bajos niveles de empleo. Y esto tiene que ver, está relacionado con la capacitación, con las condiciones del empleo, con el tipo de formación, con el tema de requerimientos, niveles de exigencia. Entonces, esto sí es muy variante. Dichosamente, en el país se ha venido generando, tanto en todas las universidades públicas se están dando formación en turismo hace muchos años. Las universidades privadas, gran parte de ellas también hace muchos años se están vendiendo. Entonces, creo que hay una gama muy fuerte, digamos, profesional para trabajar en esta actividad económica, pero también, dichosamente, tenemos otras personas que se han formado en otros espacios y que también han generado una serie de capacidades y que se han podido insertar en el mercado también de muy buena manera. Pero igual, esta parte del empleo también es muy, muy variante. Aquí quería mencionarles, hay como mucha información, pero aquí les hago un resumen, porque a pesar de este tema de sostenibilidad, les hago esta referencia de este contraste, digamos, que vivimos en esta actividad económica. Y para mí siempre lo llevo muy de la mano en los cursos que damos en la cátedra y son sobre los modelos de desarrollo turístico. Si bien es cierto, Costa Rica, a ver, se promociona como un modelo o un destino turístico sostenible, lo cual es cierto porque se hacen muchos esfuerzos en ese sentido, aunque faltan muchas cosas que trabajar, pero realmente en el país, a pesar que tenemos un territorio relativamente pequeño, tenemos modelos de desarrollo bastante diversos, ¿verdad? Entonces, es como difícil también para mi concepto trabajar en una sola línea de un solo modelo. Si podemos ver, el crecimiento turístico, porque no lo puedo llamar ni siquiera desarrollo, en el caso de Guanacaste, es muy diferente al crecimiento turístico que ha tenido la parte sur de Limón, por ejemplo, ¿verdad? El Caribe Sur. Aunque en ambas partes hay inversiones extranjeras, el tipo de inversión es diferente, el comportamiento de esos inversionistas es diferente con respecto al desarrollo local. Entonces, tenemos un contraste y también, obviamente, como se ha venido visualizando el crecimiento turístico en la zona norte del país. Entonces, aquí tenemos tres modelos de desarrollo, perdón, de desarrollo turístico, que esto yo lo veo más teorizado, digamos, con los estudiantes, pero yo no quiero dejarlo de lado con ustedes porque yo creo que es importante tenerlo en nuestra mira, ¿verdad? Entonces, hay un modelo segregado, otro relativamente integrado y uno integrado. El segregado es el que escapa y el que no genera desarrollo, ¿verdad? Donde hay ciertos clústeres de turismo, por ejemplo, donde no hay ninguna participación de los locales dentro de esa prestación de servicio, etcétera. El modelo relativamente integrado, si tiene cierta participación con instituciones, si hay cierta incidencia, digamos, local, sin embargo, el integrado, para mi gusto, digamos que sería el modelo ideal, donde sí hay una incidencia a nivel local y una articulación de acciones en las empresas, en las comunidades, municipalidades, ONGs, ¿verdad? Y es una cuestión como más de integrar lo que me implica que esto puede aumentar un poco más el tema de desarrollo económico local. Por ahí alguien creo que tenía el micrófono abierto. Bien, entonces, con esto de los modelos, que no lo quería perder de vista, esto nos remite al desarrollo económico local. Yo siempre he insistido que hablamos de desarrollo turístico, pero lamentablemente en este país, no en todos los destinos turísticos podemos hablar de desarrollo, porque si no fomentamos el encadenamiento turístico y que hayan más beneficiarios directos, indirectos, de esta actividad económica, no podemos hablar de desarrollo. Entonces, el desarrollo económico local, ¿qué nos implica? Y eso está muy ligado con la sostenibilidad en lo económico y en lo social. Uno es procurar, ¿verdad? Procura desarrollar el turismo con el mínimo impacto sobre el ambiente y las comunidades receptoras. Busca aprovechar tanto los recursos naturales como culturales de forma racional. Se trata de fomentar un turismo respetuoso con el entorno, procurando los impactos que genere esta actividad económica sean positivos. Y el tema de los encadenamientos productivos aquí es fundamental. Es decir, si no hay un encadenamiento o una vinculación empresarial del sector y indirectamente también con otras actividades económicas, difícilmente vamos a procurar que haya un desarrollo económico local. Y para que haya esto, tenemos que articularnos con instituciones locales, con el gobierno local, con todas las organizaciones de base comunitaria que estén vinculadas con esta actividad económica y algunas otras que no tanto, pero al final se pueden lograr una vinculación. Entonces, el tema de desarrollo local está muy, muy de la mano con el tema de la sostenibilidad, que es también un eje que no podemos dejar por fuera. Y ahora, aquí yo no quiero tampoco dejar de lado algunos aspectos que son, a ver, de alguna manera preocupantes o hay que prestarles atención. Y son las condiciones de los destinos turísticos fronterizos. Lamentablemente, y es algo que no podemos obviar, porque de ahí está la luz del día en algunos casos, y creo que son muy latentes cuando se visualizan en los medios de comunicación, nosotros como país, y es muy marcado en la zona fronteriza, o en las zonas fronterizas es el problema de trata de personas, el problema del narcotráfico y la migración ilegal. Lamentablemente, estos tres elementos lastiman mucho esta actividad económica en el tema de imagen, por lo que implica cada una de estas cosas, o sea, la trata de personas, o sea, me está implicando explotación sexual, y en el peor de los casos, incluso infantil, ¿verdad? El tráfico claramente es un nivel de violencia bastante fuerte, lamentablemente ya antes eran ciertas partes del país, ahora creo que es casi que el 100% del país que tenemos serios problemas de narcotráfico, este, y la migración, ¿verdad? Que es un problema muy, a ver, muy delicado, este, pues también tiene sus implicaciones, especialmente también con, en la parte fronteriza, con la migración de personas menores de edad, sin acompañamiento de adultos, que le implica a esos niños migrar en esas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué llamó la atención de esto? Porque yo creo que es el tema de seguridad en la parte fronteriza, y bueno, y en parte, en todas las partes de destinos turísticos del país, hay que prestarle mucha, mucha atención. Esto si bien es cierto, es competencia directa de otras instituciones del Estado que tienen que abordar, pero el sector turismo tiene que estar involucrado, y no indirectamente, directamente con esas instituciones para trabajar estos temas, que si bien, a ver, no se van a solucionar, porque son bastante complicados, pero ustedes se pueden tomar acciones que puedan minimizar de alguna forma. Esto implica mucha voluntad política, implica presupuesto, implica personal, etcétera, etcétera, por las instancias competentes, pero no deja de ser clave para el turismo, por la simple y sencilla razón que si un destino turístico está deteriorado por una imagen, por problemas de seguridad, la actividad económica se nos va al traste. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, llamo la atención por el tema de seguridad, que hay que tratarlo, e involucrarse los empresarios, las personas, empresarias turísticas, con este tema que yo creo que, que además es de urgencia también, de tratarlo a nivel país. Y luego, tenemos otro elemento aquí importante también, que es la situación de la pandemia, que no la podemos obviar, este, de cómo trabajarla. Aquí algunas, algunas sugerencias, si bien es cierto, digamos que se está avanzando fuertemente con la vacunación, parece que en un par de meses ya se va a quitar lo de la mascarilla, etcétera, etcétera. Sin embargo, la recomendación es que, por este año, se mantengan el sector turismo, y se apliquen los protocolos correspondientes, en los emprendimientos. Por la simple y sencilla razón, ahora los turistas, se fijan la parte de, sabluridad de los destinos turísticos, ¿verdad? Entonces, si seguimos aplicando, un poco el distanciamiento, si seguimos aplicando, el lavado de manos, la rotulación, con respecto a ese tipo de cosas, eso le da buena imagen al emprendimiento turístico, y por consiguiente, obviamente, al destino. Entonces, aunque se minimicen un poco esas medidas, por parte del gobierno, siempre el sector turismo, me parece que debería hacer un esfuerzo en mantenerlas, en la medida de lo posible, que no le afecte, obviamente, este, su ingreso de turistas, sino más bien, que le dé más confianza a los turistas, para que lleguen a esos sitios. Otro aspecto importante, importante post-pandemia, es ajustar el plan de mercadeo, de acuerdo al contexto de salud, y el plan de mercadeo, dentro del plan de mercadeo, hay un, los esfuerzos en promoción turística, y esa promoción turística, de los destinos, especialmente, para este año, tienen que ir contextualizados, con el tema, de la seguridad, que hay con el tema, de la pandemia, en cada uno, de los destinos turísticos. Entonces, hay que contextualizar eso. Lo otro, buscar alianzas estratégicas, para la articulación, de acciones conjuntas, sin duda alguna, aquí es sector público, y privado, hacer mayor incidencia política, en el gobierno local, en otros espacios, también he mencionado, es una crítica, muy fuerte, a las municipalidades, que no, asumen las competencias, que le corresponden, como gobierno local, uno, de, en la parte turística, tiene que encargarse, del desarrollo económico, local del cantón, dos, debe de implementar, de elaborar, políticas públicas, locales, e implementarlas, en función del desarrollo, turístico, y por tanto, del desarrollo económico, local, los gobiernos locales, han optado, con una, a ver, una condición, muy fácil, para mi gusto, que es cobrar impuestos, dar permisos, de construcción, y recolectar, los residuos sólidos, donde tienen cobertura, punto, y eso no es solo, la función, de un gobierno local, en ese sentido, ustedes como empresarios, tienen que decidir, muy fuertemente, para reactivar, el rol que tiene que asumir, las municipalidades, y por último, en el tema de la pandemia, es dinamizar, la economía local, a través de las alianzas, comerciales, dentro y fuera del cantón, esto es fundamental, establecer, y estos espacios, que vamos a tener, de ahora en adelante, justamente, para también, no solo capacitarnos, sino para también, establecer, esos vínculos comerciales, dentro de un cantón, y otro, que de una u otra forma, lo podemos, lo podemos hacer perfectamente, entonces, esas son algunas recomendaciones, que también están ligados, con el tema, de la sostenibilidad, otro aspecto importante, y ya ahorita, creo que estoy por finalizar, tenemos, yo califico, al turismo, que es una actividad económica, sumamente volátil, es decir, es sumamente sensible, sumamente cambiante, si en un destino turístico, hay algún acontecimiento, natural, por ejemplo, un terremoto, una inundación, etcétera, etcétera, los visitantes, van a dejar de ir, a ese destino, y posiblemente, cancelen sus viajes, el segundo punto, que pongo ahí, no es en el caso nuestro, pero también, en destinos turísticos, en otras partes del país, donde se generan guerras, obviamente, el nivel de seguridad, ahí es fatal, pues obviamente, esos destinos, se van, pues van a, a percibir una disminución sustancial, situaciones económicas, de los destinos turísticos, si ustedes se acuerdan, en la crisis, si mi memoria no me fallan, entre el 2007, 2008, que hubo una caída, en las bolsas de valores, hubo una recesión económica, a nivel mundial, muy fuerte, eso efectivamente, afectó esta actividad económica, sin duda alguna, porque automáticamente, afectó el bolsillo, y los ingresos, de las familias, que eran los potenciales, visitantes, a ciertos destinos turísticos, entonces, esas situaciones, son cosas que se presentan, de un día a otro, y se pueden traer al traste, este, el volumen de visitas, y luego, hay situaciones políticas, pues, que también, verdad, son muy cambiantes, si hay países, que son muy inestables, a nivel político, a nivel económico, pues también, hay cierta restricción, o cierto temor, de algunos, este, turistas, de visitar esos sitios, entonces, que es lo que recomendamos acá, en lo mejor de los casos, y en la medida de los posibles, uno, por ser una actividad económica, tan cambiante, o tan frágil, verdad, por alguno de estas cosas, que mencionamos, es que si alguna familia, desea incursionar, en esta actividad económica, lo haga, pero que no deje, de seguir haciendo, alguna otra actividad económica, a la que se dedicaba, es decir, si sembraban papas, o producían café, ojalá que lo sigan haciendo, y que se incursione, en turismo, como una actividad, complementaria, y no sustitutiva, a su principal actividad, económica, y por último, ya para no cansarlos mucho, aquí mencionamos, algunos retos, de los destinos turísticos, uno es, implementar, las prácticas ambientales, verdad, como lo mencionamos anteriormente, establecer alianzas, con el sector público, y privado, son indispensables, aquí se tiene que ir de la mano, para tener un desarrollo, de lo mejor manera posible, otro reto, considero importante, promover, que se apliquen los protocolos, de salud correspondientes, en los emprendimientos turísticos, que también lo mencionamos, anteriormente, ajustar el plan, de mercadeo, que lo mencionamos, un poquito también anteriormente, a la parte de salud, verdad, que es muy importante, buscar alianzas estratégicas, para la articulación, de acciones conjuntas, hacer mayor incidencia, en el gobierno local, y dinamizar, la economía local, a través de esas alianzas, comerciales, que de alguna forma, ya lo mencionamos ahorita, en la parte de los, de la pandemia, pero lo refuerzo acá, como retos, ¿por qué? Porque no son tan fáciles, de poder lograr, pero no son imposibles, tampoco de poder lograr, entonces, en ese sentido, yo creo que son, esas grandes metas, o esas grandes aspectos, hay muchos más, lógicamente, verdad, pero que se deben, de alcanzar, de forma conjunta, si bien es cierto, esta actividad, es bastante delicada, y ha jugado, un papel, y fundamental, en nuestra, en la economía, de nuestro país, pero también, hay que trabajarla, de la mejor manera posible, de forma articulada, con esfuerzos conjuntos, para llevarla, este, pues, de la mejor manera, a cabo, la gran recomendación, es uno, es esa articulación, aprovechar los gremios locales, ojalá que se pueda trabajar, de forma conjunta, aprovechar las capacitaciones, y, estar muy, con los ojos abiertos, con respecto, a cómo insertarse, de la mejor manera, en el mercado nacional, e internacional, aquí, no es jugársela, solo con la, con los turistas nacionales, hay que apostar, a los turistas extranjeros, el, el promedio, de estadía, de los extranjeros, obviamente, que es muchísimo más, que el promedio, de estadía, de una familia, costarricense, en un, en una empresa turística, entonces, hay que ir visualizando, que para los que ya están, en este negocio, pues, obviamente, que lo conocen mejor que yo, pero para los que no, que sepan, que sí, realmente, el turismo, tiene una serie, de aristas, verdad, que conlleva, muchísimo trabajo, pero que de forma articulada, sin duda alguna, se puede, este, lograr de la mejor manera. No sé si me llevé, creo que mucho tiempo, en la exposición, espero que, por lo menos, les haya ayudado un poquito, o nos haya ayudado un poquito, a contextualizar, y a mí también me ayuda, como a refrescar cosas, de alguna manera. pero, la idea de, de, de esta introducción, sobre el turismo sostenible, es no olvidar, que tenemos que trabajar, de forma conjunta, y de esa manera integral, la parte ambiental, social, y económica, si no la trabajamos, de esa manera, no vamos a, a generar, un destino, con un desarrollo turístico, sostenible, que es lo que siempre, se persigue, y siempre, y es como el, el gran ideal, y les reitero, no es, es difícil de alcanzar, pero no es imposible, verdad, si bien es cierto, las dinámicas de cada, cantón, de cada comunidad, son, son diferentes, pero realmente, yo creo que la parte, del, 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 de la emprendedurismo, se tiene, en muchas partes del país, o sea, yo creo que hay una cuestión, de, de emprender, con muchísimo esfuerzo, y ahora, con esa reactivación económica, otra vez, hay gente que le tocó, partir de cero, verdad, creo que la pandemia, pues obviamente, marcó una parte, pauta, dio un hito y fundamental, en, en la actividad turística del país, este, hay, hay una, hablando de la pandemia, digamos, un elemento que, para mí, por lo menos, era un término un poco odioso, y nunca me gustó, que era lo de la, del, el término de reinventarse, verdad, que decían, y siempre yo decía, bueno, se dice reinventarse el gobierno, y muchos, en muchos espacios se dijo, pero no es tan fácil reinventarse, para algunas empresas, posiblemente lo pudieron hacer, unas empresas lograron la pandemia, para capacitar a su personal, y para dar mantenimiento a las instalaciones, otras empresas tuvieron que despedir el 50, o hasta el 100% de sus empresarios, de sus, de sus empleados, o colaboradores, y para reinventarse, realmente había que estar muy bien, verdad, como, o no muy bien, pero por lo menos tener claro, que otras cosas se podían hacer, pero además había que tener recursos económicos, para poder reinventarse, y además, emocionalmente, que esto golpeó mucho también, en la salud mental, a ese sector, verdad, cansancio, deterioro, depresión, etcétera, pues para reinventarse también, emocionalmente, tenemos que estar bien, entonces no era tan fácil, pero si bien es cierto, bueno, ya, digamos que se ha superado, gran parte de este proceso, de la pandemia, este año, pinta muchísimo mejor, sin duda alguna, entonces yo creo que por ahí, sin duda alguna, se va a, a reactivar esta economía, y pues poco a poco, se van a ir acomodando, un poquito las aguas, como decimos popularmente, en esta actividad económica.